¡Muy buenas máquinas! ¿Qué tal estáis hoy? Espero que a tope. Hoy vamos a realizar una rutinita de piernas, que siempre andáis pidiéndome muchos de vosotros una rutinita de piernas, que muchos de vosotros pues parece que os creéis que yo no las trabajo. Así que las trabajo, pero las rutinas de piernas pues normalmente las suelo hacer Patry porque a las chicas les gusta más, pero hoy la vais a hacer conmigo. Así que vamos a hacer una rutina de piernas, 6 ejercicios, os va a hacer falta un kit de entrenamiento y suspensión, también podríais hacerlo sin él, y adaptáis los ejercicios ¿vale? Así que no vais a tener problemas. 25 segundos de trabajo, 15 recuperamos para cambiar de pierna y tal, y a raíz de ahí empezamos. Espero que hayáis calentado bien, tenéis un montón de rutinas quemagrasas en el canal, de duración de 10 minutitos y tal, y a partir de ahí pues empezamos. Primero de los ejercicios, a una pierna, sentadillas, espalda recta, 90 grados bajando y vámonos. Aquí y 1, 2, 3, 4. Ahí, ejercicio que es bastante intenso, trabajando aquí a una pierna bien. Bajamos todo lo que podamos hasta los 90 grados y de ahí hacia arriba. El tronco recto y el TRX aquí en suspensión realmente sólo hace la función de mantenernos en línea la espalda ¿vale? Equilibrarnos, llevar el centro de gravedad un poquito más atrás y que así trabajemos más el cuadriceps y no tanto el glúteo. Vamos con la otra, porque lo que os decía, si la hago a una pierna pero no equilibro mi cuerpo hacia detrás, el trabajo incide más en el glúteo y no tanto en el cuadriceps. Aquí trabaja bastante más el cuadriceps, de hecho a partir de la cuarta o la quinta lo notaréis en como quema. Ahí bajando, bajamos, bajamos y una más. Perfecto. Siguiente que vamos a realizar con saltos hacia arriba. No hace falta que demos un salto amplio, un saltito moderado es más que suficiente, porque lo que quiero es trabajar ligeramente la potencia, pero siempre que amortiguemos bien aquí. Quien quiera darle más intensidad y saltar más alto, pues también puede hacerlo. Pero esta rutina sobre todo va enfocada a acondicionamiento físico y a iniciación. Seguimos. Ahí. Ahí. Y a quema. Una más. De lujo. Ya quemaba la última. Siguiente que vamos a realizar. Similar con un saltito, pero ahora abrimos y cerramos y así metemos trabajo en adductor y adductores. Aquí. Una, dos, tres, cuatro, cinco, y recuperamos. Y ahora para los que no tengáis, lo podéis hacer apoyando el pie en algún sitio o para los que tengáis uno. Nos equilibramos. Metemos el pie. Avanzamos. Y vamos atrás. Aquí y arriba. Ahí y arriba. Ahí. Ahí. Perfecto. Muy bien. Tratamos de llevar la espalda recta. Ahí. Ahí. Bien. Una más. Ahí. Sobre todo cerrada hasta los 90 grados. Y ahora la otra. Este ejercicio cuanto más arriba tengáis el que más esté enganchado, más fácil cerrar. Porque aquí me está tirando hacia atrás. Dos, tres, cuatro, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, cinco. Y además continuamente me está obligando a mantener el equilibrio. Por lo cual toda la rodilla, la... ¿Cómo es la palabra ahora? No me acuerdo. Venga, bajando. Ahí. La estabilidad articular, me refería. Mejora también bastante. Ahí. Bajando hasta arriba. Una más. Y aquí sentiréis que os fatigáis mucho más. Porque las piernas son un grupo muscular bastante más grande. ¿Veis? Consumen mucho más energía, mucho más oxígeno. Entonces por ello os sentiréis tan fatigados. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, seis, perfecto. Ahora vienen las del saltito. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, seis. Perfecto. Ahora vienen las del saltito. Vámonos. Vámonos. Aguantamos. Amortiguamos bien. Venga, va. Seguimos, dale, 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 ya quema, bien, bien, se nota que quema y se nota que acelera el pulso y arrancamos a sudar. Vamonos. Ocho, nueve, diez, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Perfecto. Luego el descanso se disfruta mucho más. Si descansamos luego hemos liberado un montón de endorfinas y nos sentimos mucho mejor. Enganchamos un pie y vamos. Una, dos. ¡Ay, cómo arde la pierna! Pues que arda. Ya luego descansaremos. Cambio la otra. Enganchamos. Abajo. Y vámonos. Uno. Dos. Tres. Uno. Tres. 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 Nueve. Una vez, una más, y uno. Madre de dios, esta sí que está costando. Vamos a la última vuelta. Y vamos a una pierna y luego a la otra. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Bien. Espero que vayáis bien y no hayáis quitado el vídeo. Que estéis haciendo la rutina completa y que luego os hagáis otra. Que hay casi 800 rutinas ya en el canal. Vamos a la otra pierna. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Tres, tres, ocho, nueve, diez. De lujo. Vienen los cuatro horas difíciles. Los que nos agitan más a nivel cardiorespiratorio. Mentalizaros, disfrutad, coged aire y si os hace falta aparezca el vídeo y cogéis aire. Vámonos. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Máquinas. Bien. Veintiuna. Recuperamos un poco. Que viene ahora el abierto. No queda nada. Dos minutos de rutina. Vámonos. 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 Máquinas. Claro que sí. Vamos a una pierna. Y luego a la otra. Enganchamos. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Vámonos. Muy bien. Ahí. Muy bien. cambiamos y la otra y aquí finalizamos Máquinas rutina finalizada 15 minutos de trabajo de piernas si os habéis quedado con ganas de más hay otra rutina de este mismo día donde me veréis con la misma ropa haciendo tren superior y un hit esta es la última por eso me doy más quemado que la pipa un indio pero bien rutina finalizada ha terminado bien ahora queda disfrutar seguir compartiendo con vosotros rutinas pero me gustaría que valorarais cada vídeo que veis porque lleva mucho trabajo detrás y va teniendo mayor sentido cuando nos enviáis esos mensajes de gente que ha perdido 15 kilos 20 kilos de los que le inspiramos a llevar una vida mejor todo ello lo más gratificante y por ello sí que os pediría ayuda en el sentido de que compartáis este tipo de vídeos difundáis el canal lo recomendáis amigos a familiares y tal porque estoy seguro de que le vais a mejorar la vida seguro sin duda así que con esto nada más en la descripción del vídeo tenéis todo enlaces a la página web asesorías online lo tenéis ahí todo no os entretengo más y nos vemos en el próximo vídeo un saludo a todos máquinas y gracias por estar ahí nos vemos campeones hasta luego